Descubre las 5 estanterías colgantes más prácticas y versátiles para tu hogar. Este juego de estantes murales de Songmix es una maravilla. Me encanta la sensación de modernidad que le da a mi hogar. Además, es muy fácil de instalar gracias a su montaje oculto. Los estantes tienen un acabado de alto brillo que resalta mucho, y hacen que mi sala luzca más elegante. Los estantes están hechos de MDF y son bastante resistentes y duraderos. Los he utilizado para almacenar libros, decoraciones y otros objetos, y son muy útiles para mantener todo organizado y ordenado. Muy contento con este producto. Me encanta el juego de 3 estanterías hexagonales de Liesum. Las instalé en mi sala de estar y quedaron geniales. Son muy fáciles de montar y están fabricadas con materiales de buena calidad. Me gusta que sean hexagonales porque se ven muy modernas, y diferentes a otras estanterías que he tenido antes. Además, tienen un tamaño perfecto para colocar pequeños adornos y libros. También son muy útiles en el baño para colocar toallas y productos de higiene personal. Definitivamente recomiendo estas estanterías para cualquier espacio en el hogar. Estoy muy contenta con mi nuevo organizador colgante Brillantjo. Ahora puedo tener mi armario siempre ordenado y sin prendas amontonadas. Los 5 niveles y 6 bolsillos me permiten colocar mis prendas de manera organizada e incluso tengo espacio para guardar mis toallas. Es muy resistente y fácil de colgar con sus dos ganchos incluidos. Además, el diseño en negro se ve elegante en mi armario. Sin duda, es una excelente adición a mi hogar, y lo recomendaría a cualquiera que busque una solución de almacenamiento de armario efectiva. He adquirido la estantería colgante flexible de compactor para organizar mi ropa y calzado en mi armario, y ha sido una excelente elección. Sus 9 compartimentos son perfectos para clasificar por categoría y, gracias a su fijación con velcro, es muy fácil de instalar sin necesidad de hacer agujeros en las paredes. Además, soporta hasta 6 kilos de peso, y está fabricado con materiales resistentes como el polipropileno y peba, asegurando una larga vida útil. Definitivamente, lo recomiendo para aquellos que buscan una solución de almacenamiento funcional y práctica. Decidí comprar el estante flotante colgante de madera de pino y bailex, y estoy muy contenta con mi decisión. Además de ser hermoso y decorativo, es muy útil para mantener ordenada mi habitación. Y el toallero, lo que hace que sea aún más práctico. Lo uso para almacenar libros, fotos y otros objetos decorativos. Es fácil de instalar y tiene una excelente calidad. Definitivamente recomendaría este estante a cualquiera que busque una opción elegante y funcional para su hogar u oficina. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!